Haga el corvo, te lo sé el paro y... Ahí está el walker, güey, el piloto, el walker Podrías ver al piloto de esa madre, güey Mortero, mami Mortero Mortero, mami Un problema de la cara Un problema de la cara Un problema de la cara Vamos, buen rincón Qué culero, güey ¡Qué culero, güey! Que culero, güey Ya ha llegado Pocó la malefica 900, en C Apares si enano a enano se la esta quitando eh Apares si enano no no se extrañen Si traje no hace daño Señor ya esta ahi mamo a la lona y que más eso me partiste en agua es un jet adelante y 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 a la verga tron viper pingo tu madre weh un poquito para acá este cabrón a la verga no tenemos nada mi hijo que paso aprovecharle fui por alfalfa lo volví por veterano ah esta el suelo a la verga de breve ya llego otro no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Click on the bell ¡Suscríbete al canal! ¡Mi время de detércuenos asumir a porheads! ¡Suscríbete al canal! 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 Cámara, tío. ¿Qué pasa, tío? ¡We've just taken control of objective delta! ¡Vaya! ¡S-4! ¡Vzorviótsa! ¿Estás en el corte arriba de nosotros, no? ¿El... el... 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 ¿Qué pasa es de verga, loco? ¡Ojo! ¡Arriba, mira ahí! ¡Ah, esos son las... ¡Ah, ahí! Es que va, es un... es un avión sobre ustedes, creo. Ah, no, es un helicóptero. No hay video a tu por alfa, güey. No hay video a tu por alfa, güey. ¡No hay video a tu por alfa, güey! ¡No hay video a tu por alfa, güey! ¡No hay video a tu por alfa, güey! ¡Tengo claro, güey! ¡Ah, no! ¡Sí ¡Qué carasar! ¿Qué es eso? ¿Qué tiró? Levanta esos ocho colores después No hay un pedido de espacio colores ¡Protectivo, Charlie! Voy a hacer un modelo de hoy Me he hecho un caballero ¡Maldadas, maldadas! En el legboque me hizo un caballero Pero ya Be advised, I have eyes on an enemy's tank It's out of your location ¡Obna roja! ¡Pratiski soldat! ¡Mijo! ¡Mijo! ¡No! ¿Y lo ve a dónde, güey? ¡Buena bola, güey! Sin que requeriendo, güey! ¡Protectivo! 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 Be advised We now control objective, Charlie ¡Protectivo! Vamos a poder pilotar a Bush Una vez que llegamos, güey No ¿Y qué razón es, Diego? ¡Chame! Es un chingo el... Acaba de taggearlo, güey Y hubiese sido este enemigo, güey ¡Está mal, lo maté, güey! ¡CASA EL GRANATO! No ¡CASA EL GRANATO! ¡PASTA EL GRANATO! ¡GIVEN! I have eyes of an enemy tank West of your location El... El tow Sí, amor Tiene que estar marcado con láser Para que lo vien, o qué pedo Sí, amor Para que lo vien, sí Pero lo puedes ya tú Lleándolo manualmente Me la voy a sacar con plan, si quieres Dú, dú, dú Dú, dú, dú Dú el tobo ese que esta está activo? pero lo tenemos en el A10 me siento muy bien yo también coño oh voy a poner a tampa aquí cuéntame puta madre salir que me muerda yo ahí en la iglesia unirnos de manera caní, 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 caní caní, 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 caní caní, 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 caní ¡Parao! ¡Vamos! ¡Y andas a tal! ¡Ringar pa,ingar pa! ¡Ah! ¡Qué malo! No, 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 no! Ahí viene el... Ahí viene el... ¡Qué pedo! No me ves el mortero, man! ¡Oh, no lo vas tú, ese! ¡Pedate, pedate! A la izquierda, aquí la izquierda, un poquito arriba! Ahí han undersé... Sí, se bajó, pero muere de todas maneras Hay que ver con la máquina ¿Y no se van a desestirar? No, güey Vamos a esperar a una hora de arriba Ahí va Quieto, quieto, quieto Ahí se fue, ahí va Lo marqué y se le dio una madre a la base ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! Demon Cheek 95 ¡Vamos! 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 ¡Ah, merde, guío! ¡No veo este estamario! ¿Ves? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Raca, Raca, buena bola. Es un chacaleón, unicorneo. ... ... ... A la vela, mi amor ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Avaiti the high value target! ¡Take him up! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Lo que te están pegando! Oye, es un diablo alguien que está detrás, güey. ¿Atrás? Tiene sagt типа ¡Wow! ¡Ey! ¡Gera pero! ¡Puesuita una parada! — ¡Quida, Raúl… A luminosap Цbro… ¡No! Habla la boda sapey ¡Los soldados! ¡Los soldados! ¡Los soldados! Buenas tardes. Buenas tardes. He sido el vato para volver a salir. No se va. Ya estamos nuevo. Ahí viene, viene, viene. Ahí está atrás de uno. Esto es para informarte. Objeto de backup es neutralizado. Ahí está la partida. No se va. Listen up, I spotted a hostile heavy armor. Juniosos, donde están. Hala, vera. No. No. No sé, me siento Yo no sé, voy a emprender I advise on enemy vehicle north of your position Ya trae una arma a la la Oye, le shibat Don't shibat Te lo shib 집 Yo creo que te parece ir, te lo pego Más a la verga No mames No le digas Más a la verga Más a la verga Más a la verga No, 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 el vato Más a la verga Más a la verga Más a la verga ¿Qué puedo con esta pinche 4? Está flotando en el 4 No puede ser que no lo pasé Más a la verga Más a la verga Más a la verga ¡Suscríbete! Tienes cinco Tienes cinco Would you like that that Was one who caught some alive Not once Select! Impacto. ¿Cómo está el gato que te mató a mí? Ahí voy a mató. ¿Cómo está el gato? ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no.